4. Pone fecha al regreso de Viajando Chester y anuncia sus dos primeros invitados. Después de varios meses de promoción, la novena temporada de Viajando con Chester y ya tiene fecha de estreno. El programa de entrevistas que presenta Aristo Mejid volverá a 4 el martes 17 de enero a las 22 y 45. El aristócrata Cayetano Martínez de Irujo y la cantante May Meneses serán los invitados que inauguren esta nueva etapa del formato que produce la fábrica de la tele. El jinete, un habitual de la prensa del corazón, ahondará en su juventud y recordará cómo se enteró del noviazgo entre su madre, la duquesa de Alba, con Alfonso X. Por su parte, la artista madrileña reflexionará sobre la importancia de la salud mental y cómo está influido en su carrera musical. Hace solo un mes, la voz del grupo Nenada Conte explicó en Salvados que había sufrido una depresión psicótica. Con ello se dará por empezada la novena temporada de Viajando con Chester, que vuelve cuatro años después. Sus últimas entregas se emitieron en marzo de 2019 con Javier Cercas, Cristina Almeida, Willy Bárcenas, Manuel Valls, Ixier Castro y John Roca. Además, el programa inicia esta nueva etapa volviendo a sus orígenes. Recuperando el nombre completo con el que debutó en cuatro allá por 2014, pues en los últimos años acortó su título a Chester. En todo este tiempo, el espacio que presenta Aristomejide ha tenido una audiencia bastante estable, sus primeras ocho temporadas promedian un 7.5% de cuota de pantalla y 1.4 millones de espectadores. Este mes, la audiencia de cuatro se sitúa en el 5.3%. En la noche del martes competirá contra el Hermanos, Antena 3, Viaje al Centro de la Tele, La 1, y el Cine de Tele 5 y La Sexta.